Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas, ¿cómo va la vida? Te decían de como gato panza arriba, bienvenidos a un nuevo video de noticias aquí en vuestro canal, en el que vamos a ver la nota del parche 8.24 último parche, ya sabéis de esta temporada, bueno de esta temporada, de este año 2018, último parche que va a llevar el 8 delante ya que tendremos el mini parche 8.24 B pero después, llegará ya el 9.1 a comienzo de enero el 9-10 de enero tendremos ese nuevo parche yendo ya para adentro, pues bueno aquí tenéis resúmenes de algunas cosillas, la Nico, la nueva campeona que está muy 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 chula de verdad, mañana seguramente hagamos un stream jugándola, después Irelia que la nerfea pues, las nuevas skins de navidad, el evento de navidad etc, 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 etc que no ven lo que se han tardado presentando la skin de navidad pero bueno, haciendo repasos rápidos Atro, a Cali, Camil se llevan nerfeo, Galio debería ser un ligero buffo Heimerdinger corrigen errores ya hoy buffo Irelia nerfeo Jax nerfeo Leblad nerfeo Víctor nerfeo y también el combo de la lista nos lo mandan a tomar por saco De Nico, pues bueno ya os lo enseñé todo las habilidades aquí pues podéis ver a la campeona con sus habilidades en resumen básicamente la pasiva te permite transformarte la Q tira esas tres pelotas que se tira una Q si mata un mínimo le da un campeón rebota y puede rebotar hasta hacerse tres veces como máximo la E te hace invisible y sale la Nico de verdad y una copia para despistar a los rivales da un pequeño boost de velocidad de movimiento la E pues rutea y la ulti espera canaliza y después pilla un escudaco y cae al suelo haciendo muchísimo muchísimo daño metiéndonos ya con otros cambios pues bueno la Q de Atros ya no hace daño extra monstruos para hacer que el Atros no sea tan viable no sea una opción tan buena Atros quieren meterlo en la Torlane y además cuando aparece en Mids con el Mide y de algo así cuando aparece en Mids con un hechizo puro de jungla algo raro pasa y estaba pasando algo raro tanto con Atros como también con Kartus son Pigs muy poco populares ya que no es que la mayoría de la gente lo abuse pero son problemáticos Akali pues va a durar un segundo menos la W es decir va a durar entre 4 y 6 segundos antes duraba entre 5 y 7 y podía alargarla 3 segundos más es decir la podía alargar para que durase entre 8 y 10 segundos ahora la puede alargar solo 2 segundos más es decir para que dure entre 6 y 8 segundos como máximo la W de Akali es una de las habilidades que más fastidian con la campeona más frustrante de tener en frente así que no me parece nada nada raro este nerfeo con Camille menos velocidad de ataque quieren que la Camille sea un poquito peor en la jungla antes tenía 0,644 ahora tendrá 0,625 de velocidad de ataque ¿qué van a hacer? pues en vez de la nerfeársela pues eso la velocidad de ataque para bajarla Galio lo que quieren hacer con Galio es que sea más jugable en partidas de solo Q en partidas de elo normal en lugar de ser un campeón que sube tantísimo cuando está en partidas de elo muy alto y sobre todo ya pues en partidas profesionales en las que hay mucha coordinación por lo tanto las Q le reducen el maná hacen que los airecillos que pasan cuesten tengan más daño el daño va a ser antes entre 50 y 170 con un escalado del 80% de AP ahora entre 70 y 230 con un daño con un escalado del 90% de AP además ya no hace daño fijo el tornado cuando se queda sino que el daño que hace el tornado es todo por vida máxima hace entre un 6 más un 4% por cada 100 de AP de porcentaje de la vida máxima del objetivo es decir si tienes 0 de AP pues vas a hacer un 6% de la vida máxima del objetivo mientras que si tienes por ejemplo pues pongamos que tienes 200 de AP hará un 14% de su vida máxima el coste de maná como decía se reduce a nivel máximo ante 130 ahora 90 ¿vale? para que a medida que te la subas no se te coma el maná y haga que si os fijáis en todo esto quitando el daño base del tornado pues no puedas limpiar también el objetivo pero si no tengas más fácil contra los campeones enemigos después la E el pequeño salto hacia detrás para avanzar se reduce en 5 décimas de segundo en 5 centésimas de segundo o sea antes era 0.45 ahora es 0.4 muy 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 poco perceptible la velocidad eso sí es más rápida antes se tiraba hacia delante con una velocidad de 1900 ahora con una velocidad de 2300 Galio se estampa a más velocidad y ahora inflige menos daño un 50% menos a las unidades que no son campeones además la ulti ya no le da resistencia al campeón aliado que seleccione ¿por qué? porque esto lo hace mejor en partidas coordinadas y además tampoco levanta más a los enemigos que están en el centro levanta 0.75 segundos a todos esto lo hace bastante peor como estáis pudiendo ver Galio empeora pero gracias a quitar más porcentaje de vida con la Q y que la E sea un poquito mejor más fácil de acertar pues para Manco debería ser un campeón ligeramente más bueno Heimerdinger pues corrigen básicamente bastantes errores el enfriamiento del ataque cargado de las torretas ahora se le aplica el CD como debería ser las estadísticas de las torretas ahora pulsando mayúsculas puedes verla en la descripción ampliada y pues se ve que la vida progresa con el AP de Heimer la W ahora se especifica el valor del daño real que infligen los cohetes a los Minions en lugar de poner simplemente un 60% que pone aquí que es inferior al daño que se inflige realmente debido a la progresión de AP extra no sé por qué ponen pH en plan poder de habilidad que eso parece pH neutro y parece que están anunciando un champú pero bueno Rito lo pone así y la W van a hacerle este pequeño reajuste el daño máximo va a ser entre 503 y 892 más 183% del AP antes era entre 499 y 862 el daño del primer proyectil no cambia entre 135 y 225 con un escalado del 45% de AP el de los siguientes 4 proyectiles hasta el quinto pues el daño aumenta ligeramente antes era entre 28 y 49 ahora entre 32 y 58 escalado del 12% del AP sigue estando y los demás los que ya van desde el sexto al 20 al vigésimo perdón ya hacen entre 16 y 29 antes hacían entre 16,8 y 29,4 el escalado sigue siendo del 6% del AP este daño es por misil esto lo que hace pues simplemente es una pequeña mejora a la W cuando la potencia es con la ulti y ya oye que va a ocurrir la E tiene menos cooldown entre 16 y 12 segundos mientras que antes tenía entre 20 y 12 y la ulti entre 120 y 70 antes era entre 120 y 90 con los cambios de eso de la estadística de la runa pues que ha ocurrido que y ya hoy dicen que ha aprovechado la libertad para poder tener conquistador sin tener que aceptar la runa de velocidad de ataque bueno hay que decir que tampoco tiene que ser tanto tanto esto no creo que sea tanto esto como también que con tanta clexto con tanto Dark Harvest pues los campeones que no son naturales de utilizar la Dark Harvest están un poquito perjudicados y ya hoy también además con la clexto muchas veces de un ataque no es de meter dos ataques porque el rival se va así que no me extraña que haya salido esto o sea es un pequeño buffo para una campeona que no lo estaba haciendo demasiado bien y bueno estadística con mejora su enfriamiento y tal esto querría decir que la quieren buffar de antes me suena un poco raro lo que nos plantea Rito después Irelia aumenta el enfriamiento de la W y reduce menos daño ahora tiene entre 20 y 12 segundos antes tenía entre 16 y 12 y reduce un 40 en lugar de un 50% de daño además ya no otorga una acumulación de la pasiva ¿vale? las acumulaciones se otorgan en función de los enemigos alcanzados no te da una simplemente por haberla lanzado bueno un ligero empeoramiento Irelia para que tenga más difícil defenderse que la verdad no me parece mal al fin y al cabo Irelia sigue estando fuerte y campeones que estén fuertes no va a pasar nada porque los vaya enelceando después Yaxito ¿qué ocurre con él? pues Jax el daño de la ulti se reduce en los últimos niveles antes tenía entre 100 y 220 ahora entre 100 y 180 un golpe bastante fuerte lo que hacen es que el early mid de Jax no lo empeoran demasiado y ya cuando Jax se convierte en un campeón imparable metiendo golpes con la ulti reventándolo destruyéndolo absolutamente todo pues ahí es cuando lo quieren bajar un poco la verdad que Jax cuando la partida avanza es muy fuerte hace muy buen split push y este empeoramiento pues no es una mala opción después Leblanc más enfriamiento en la W en los primeros niveles entre 18 y 10 segundos antes tenía entre 14 y 10 esto es simplemente pues hacer que pueda tener menos engage y que los enemigos estén un poquito más tranquilos al menos en el early game de todas formas no me extrañaría más nerfeo a Leblanc si que el nerfeo de la cosecha le va a afectar pero nerfeo más allá Víctor pues nerfeo orientado a la top lane tendrá entre 9 y 5 segundos de cooldown en lugar de entre 8 y 4 en la Q y el proyectil hará entre 50 y 110 no entre 60 y 140 de daño la Q la abusa mucho en la top lane para intentar compensar la E va a tener entre 12 y 8 segundos en lugar de entre 39 y escalará al 60 en lugar de al 50% de AP ojo esto es solo el primer rayo vale el segundo cuando ya tienes mejorado el núcleo y haces ese no cambia vale lo que buscan con esto pues eso que en mid esté un poquito mejor y en top vaya perdiendo potencia ya que es un campeón algo frustrante después el lanzamiento de tiros de habilidad con destello decían que algunos ajustes en el código han provocado bugs y la habilidad se lancia hacia la posición objetivo es decir cambia la dirección pues es la Q de real la W de real y la W de caixa esto que es cuando tú canalizas la habilidad y flasheas en este caso se tira hacia la posición en la que tú has tirado lo has puesto como pasa con la Q de brown que puedes echar la Q hacia un lado después flashear y así esquivarte a un minion pues eso y la habilidad se lanza en la dirección objetivo pero cambia la posición con la ulti de realia y la W de atrons que apunta hacia un sitio y después si flashea se va a lanzar hacia donde estaba apuntando pero en la nueva posición en la que esté y después pues bueno algunos efectos visuales los clones para mejorar los clones actualizaciones visuales para Nibia Mundo Graga Renestón y Timo que ya estaba hace tiempo el baile de la muerte la curación ya te cura el 15% de todo el daño infligido no solamente del físico esto me parece guay me parece chulo si que desespecializa un poquito el objeto pero bueno el objetivo del baile de la muerte no es tanto ir contra D sino mitigar daño y eso pues me parece me parece guay o sea está bien está bien que el daño pues te lo pueda curar todo y no sea solamente el daño físico así que guay y eso dice algunos luchadores de AD cuentan con fuentes de daño mágico como Jax y hace que el baile de la muerte sea mejor para ellos el ojo del heraldo tienes que esperar a 3 segundos después de pelear con unidades que no son súbditos para poder utilizarlo esto es básicamente para que por memoria muscular no ponga un trinque por error y tengáis el fail de hostia tirado el heraldo ¿vale? simplemente está bien y la daga del furtivo como no se lo compraba ni Cristo pues pues adiós ¿vale? adiós la daga del furtivo pues no daba muchas ventajas daba a veces problemas así que fuera la quitan la cosecha oscura pues va a tener menos daño entre 20 y 60 antes de entre 40 y 80 y ya no se puede activar por ejemplo con la runa del piroláser con el liandri etc ¿por qué? porque si tú le dejas un objetivo que tiene casi el 50% de la vida y después el liandri se activa pues obviamente va a perjudicarle que se le dice el leche es que ya no me ha dejado el 50 el liandri me ha bajado otro 10% de la vida más por el puñetero Dark Harvest eso es lo que quieren que no pase después pues bueno hicieron ya otro nerfeo antes que ya os lo comenté en la jungla van a aparecer al 1.30 los lobos y los picuchillos para que no puedan los mid laners conseguir abusar de eso el Netsubly vuelve dice que el nuevo sistema de recompensa ha interrumpido el viejo sistema en los mapas que no son la grieta del invocador y eso ya lo han arreglado y las interacciones adicionales pues dice que se han añadido nuevas teclas rápidas por ejemplo para campeones como la barra de caza de Kindred o con Nico pues Mayus F1 Mayus F5 otra interacción rápida cosa que pues mira se agradece en la rank van a llegar los cambios ya en este parche pero ya sabéis que las de posicionamiento no son hasta la siguiente ¿vale? aquí ya podremos bajar a hierro con todo lo que ello conlleva pero no tendremos hasta el siguiente parche bueno hasta el siguiente parche no hasta el 23 de enero la de posicionamiento y Press F to pay respects nos quitan el combo de W vaqueo de Alistar Press F esta noche es la última que lo podéis usar y después Twitch Mundo Yis Soraka Renekton Akali Prestigio todas estas vainas además de la de Nico que no la han puesto por aquí y los cromas son lo que tendremos como cosas visuales en este parche por mi parte nada más que añadir espero que el vidrio os haya gustado y lo de ayer era Nami era Nami nos vemos en el siguiente adiós y a los trugatos panza arriba os tengo que decir que vaya tilteo me estoy pegando entrenando por las tardes pero tilteo el carajo maravilloso tilt lo de ayer